La gente reacciona bastante bien desde hace años, y la besa conmigo. Bueno, a ver, en relación al talento chileno, no soy yo para jugar lo que le hace falta, pero si a la cultura chilena tal vez a los que nos hace falta es escenarios. Donde puede estar, no. A pesar de que el del amigo es bastante bueno para mí, se mueve un poquitito, pero bueno. Es lo que tenemos. Música Curioso es ver que en nuestro país, la calle, es uno de los escenarios más importantes para los músicos y artistas nuevos de este país, de Chile. La pregunta es, ¿hay escenarios reales, hay oportunidades reales para que los músicos en Chile puedan crear una nueva industria? ¿Cómo está la cultura musical de toda la gente de nuestro país? Esa es la pregunta. Y hoy en la calle, al menos, no lo veo. Hay aquellas paredes y mi suerte cambiaba, siempre mi corazón estuvo... Existe esa mesa social de que salir a tocar a la calle puede ser mal visto, de repente ha estado relacionado con la mentira. Con la luz, nunca lo veo. No es una wondering. No es una ciudad. No es India. No es una ciudad. No es una ciudad. Pero es una ciudad. No es una ciudad. No es una ciudad. No es una ciudad. Hijo de鹿 ¡Vamos! Bueno, yo partí porque, no menos imitando a otros gaiteros que salían a la calle, y yo veía que al tocar todo este instrumento llamaba mucho la atención por lo potente el sonido. Y decidí probar y la verdad que me fue, me empezó a ir bien, me empecé a conseguir eventos, matrimonios, la plata y suciera buena, y también te da la posibilidad de practicar y tocar más rato de lo que a lo mejor no podía en la casa. Por la naturaleza del instrumento uno no puede tocar en el lugar cerrado, entonces eso significa también problemas con los familiares o con los vecinos. Entonces la calle es el lugar ideal para este tipo de cosas. Habré empezado hace unos 7 años, yo creo. ¿7 años de la calle? No soy constante, cuando tú saldré unas 2 o 3 veces por semana. A lo mejor falta que la municipalidad y las autoridades tengan más espacio para que la gente muestre cosas que de repente a lo mejor... Hay mucha gente que es talentosa pero está escondida, que no nos atreve a mostrar la cosa, porque también existe esa cosa social de que salir a tocar a la calle puede ser mal visto, de repente a estar relacionado con mentirar, cosa que no es una pega como cualquier otra. Y la gente necesita de repente sacarse ese prejuicio para que el resto pueda sentirse más libre y venir y expresarse como en otros países, como en Europa, como en diferentes países. Claro, donde es lo más normal, a lo mejor es una mayor diversidad de estilos, es que ya está bien, la música también es bonita, es más rico también, pero podemos tomar más cosas las que no merecen más cosas. ¿Qué le hace falta? Yo creo que oportunidades de lugar para poder expresar su arte y también... No sé, que en el fondo nosotros entendamos que es arte. Muchas veces es como que está en un lugar y se confunde el concepto de arte. ¿Qué arte? Cualquier persona que está haciendo cualquier cosa en una esquina de arte o hay personas que se dedican y trabajan y hacen eso. Entonces yo creo que al final es como espacios y también oportunidades, ¿me chan? Oportunidades de España. Bueno, según mi experiencia andando en micro muchos años de mi vida, en metro también, creo que es una forma de cultura y también parte de la idiosincrasia de este país. Creo que han habido personas que han podido surgir desde ahí y han podido también expandir el arte que ellos hacen. Me he encontrado en la micro a grandes compositores también, harto intérprete y bueno, gente muy muy buena en lo que hace y a veces creo que la falta de oportunidades es lo que hace que muchos permanezcan durante muchos años. Aunque me parece, según entiendo, según los amigos también que he tenido y que tuve, igual se gana, son locas ahí en las micro. Bueno, aparte de tener un pensamiento propio, creo que hay que agradecer que los músicos se estresen aún por la falta de escenario. Yo creo que si un músico, un artista busca la calle para sonar su arte porque hay una falta tremenda de escenarios, de espacios y aquel que va más allá de los espacios y propone su trabajo, pues digno de aplaudir, de considerar y obviamente agradecer que nos regala su usuario. Me encuentro que es un concepto que está más manipulado, que está como mal entendido, ¿cachai? Uno también, y tarea de uno, poder definir y darse cuenta entre qué es arte y qué no, ¿cachai? Es difícil porque al final lo que para uno es arte, para otro puede no serlo, pero siento que hoy en día está medio mal entendido y cualquier persona que se para en una esquina es confundida con arte callejero. Hay personas que ensayan, que están años buscando algo y que finalmente lo logran, ¿cachai? Siento que, no sé, me encuentro que ese es el problema, que al ver tantas personas haciendo tantas cosas, cachai en las calles, se confunda. Así es que, nada, creo que sería importante igual que ensayos independientes quizás acogieran tantas propuestas que hay en la calle, pero bueno, es parte de la realidad del país también, ser artista en este país es muy muy difícil y bueno, ser músico todavía más. Así es que, nada, creo que si pudiera hablarles a ellos, enviarles un saludo cordial y un abrazote y decirles que sigan perseverando, que todos partimos un poco desde la calle hasta, bueno, hasta donde hemos podido llegar. Soy de esa gente que vendió incienso, por ejemplo, en la micro que recitó poemas para ganar lucas mientras estaba en la universidad, así que creo que es una buena manera de mantenerse y de ahí ir expandiéndose. Así es que, nada, hasta fuerza nomás y sigan adelante. Creo que es justamente eso, los espacios y aquellos que verdaderamente tienen talento, que le ponen el alma y el corazón a la música, a su trabajo, al arte, jugarse la dos más, poner un poco más de pasión y creo que el talento y la búsqueda finalmente se termina reconociendo, así que termina teniendo éxito. Así que creo que nunca bajar los brazos, nunca cansarse, nunca morirse y a muerte, a morir, como digo, por lo que uno propone. Finalmente siempre hay público y siempre hay alguien que te lo agradece y te regalo un aplauso. Voy a la calle y trato de mencionar a la gente hasta que me den plata. ¡Suscríbete! 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 y que ven mucha economía, yo igual tengo que colaborar un poco, ¿cachai? Y como yo aprovecho mi talento, voy a la calle y trato de presionar a la gente, creo que me dé plata. Pero más que nada, me gusta más sentado yo a mi arte como gratuito, ¿sí? ¿Entendí? En parte del callejero, yo en lugar, hay que que sea legal. Porque muchas veces, en esta comuna por ejemplo, muchas veces lo echan, todas esas cosas, lo que hace falta es más presión. Eso va aquí que no tienen, porque muchas veces, muchas comunas no sé por qué, no les permiten tocar aquí, porque es como estudio, yo digo yo. También hace falta, un poco más de, como se dice, que sea más culta la gente general. Porque lo que le da mucha pena a estos callejero es que mucha gente lo deja pasar, así, no los becan, no le dan nada, porque es muy inculta aquí la gente. O sea, lo que tú estás diciendo es que le falta cultura a la gente de la música. Demasiada. Demasiada. ¿Aquí en especial? Demasiada. Especial en la música clásica. Demasiada. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! El... el cariño de la gente eso es lo más importante que... que nos trae ¡Gracias! La Invergencia que nunca imagino cuánto vale esa forma de pensar ante el precio de la modernidad Algún cante de descontaminación o el grito de desesperación algo que se quede respirar eso sí que... ¡Gracias! No, 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 no más mentiras, no más actitud, oh, no no, no, no más mentiras, no más actitud, oh, no no, no, no más mentiras, no el sistema es perfecto y funcional hay un fuerte sitio el consumo no es la felicidad el saber lo que la gente quiere quiere todo lo que no haga pensar quiere el éxito, quiere adelgazar eso sí que... oh, no, no más mentiras, no más actitud, oh, no no, no, no no, no más mentiras, no no, no no no